Muy buenas a todos, soy Greg, bienvenidos a Minecraft y bienvenidos a este tutorial en el que os voy a enseñar como hacer una arranja automática, tanto de trigo, como de zanahorias, como de patatas, de acuerdo, como la que estáis viendo aquí. La manera en la que funciona es muy sencilla, yo simplemente acciono esta palanca, la corriente se traspasa por todo este recorrido de redstone y se activan estos pistones que dejan caer el agua y lo van arrastrando todo, se va formando una cascada que llega hasta esta corriente y lo recojo en este punto. Algunas cosas que vais a necesitar son pistones, que los tenéis aquí como se craftean, repetidores, vais a necesitar alguno que aquí tenéis de crafteo y antorchas de redstone, que las tenemos aquí, de acuerdo, una vez que lo tengáis todo, pues ya podemos empezar a construirlo. Vamos a ver como funciona antes de ponernos a construir nuestra propia granja, como veis se va arrastrando todo y va llegando todo hasta este punto en el que los vamos a recoger, bueno, en este caso se me quedan ahí, de acuerdo, pero bueno, eso se puede arreglar, ahora veremos como, de acuerdo, y bueno, vamos a empezar a hacerla, la vamos a hacer de la manera más sencilla posible, de acuerdo, para que os hagáis una idea. Yo os voy a hacer un modelo, luego ya vosotros lo hacéis tan ancha como queráis, de los pisos que os de la gana a vosotros, ¿vale? Bueno, vamos a ver, primero acabáis un agujero donde vais a tener que echar el agua, ¿vale? Lo vamos a hacer pues así, por ejemplo, ¿vale? Luego vais a necesitar el siguiente piso, lo hacéis de esta manera, como lo estoy haciendo yo, exactamente igual. Ahí, un poquito más, un poquito más. Vale, ya está ahí. Y luego, un último piso. Vale, que esto de momento me va a servir de guía, pero no es definitivo. Bueno, vamos a ver, echamos aquí un poquito de agua, sabéis que la vamos a necesitar para poder plantar encima. Y lo igualamos todo, como veis aquí. Perfecto. Un momentito, que ha ido, vale, y aquí. Y lo tapáis. Así como lo estoy haciendo yo, exactamente igual. No tiene mal complicaciones tan largo, ¿vale? Esto lo vamos a hacer hasta ahí, hasta ahí. Vale, y aquí tenemos que echar otra vez agua. Un poquito ahí, un poquito ahí, un poquito ahí, un poquito ahí, ahí. Ahí nos ha... Uy, bueno. Ahí nos... Hemos equivocado con el más problema, la recogramos y ya está. Echamos ahí, ahí, y ahí nos faltó un poquillo, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es que viene la cuerda, perdón, la vamos a cultivar justamente. Como hay que estar ahí. Y bueno, aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer desde ahí. Desde ahí. Y ahí. Ahí lo tenemos. Ya os digo, esta la estoy haciendo solo de dos huequecillos para cultivar, pero la podéis hacer tan grande como la hagan a vosotros, ¿vale? Eso es decisión vuestra. Ya depende un poco, pues, de los pistones que podéis hacer según los materiales y demás. Y la resta que tengáis y todo eso. ¿Vale? También si lo queréis hacer para, bueno, simplemente sobrevivir, no os hace falta una tan grande como la que yo he hecho. Pero, eh... Si la podéis hacer. Del tamaño que os de la mano, ya os digo. Y bueno, simplemente nos quedaría hasta para aquí. ¿De acuerdo? Ahí, como que estaba bien. Pues muy bien. Ahora vamos a poner, digamos, un sitio donde accionarlo. Vamos a poner aquí. ¿Vale? Y que esté, pues, voy a crear un suburbito. Perfecto. Vamos a poner otra. No vaya a ser que se caiga el agua en cuanto lo active y la cascada no tenga por donde ir. Lo hacéis así de dos. Y listo. Ahí lo tenemos. Vale, y en este lado exactamente lo mismo. Lo hacemos así. Bueno, claro que se me ha puesto a llevar justo cuando voy a hacer el tutorial, pero bueno, no es mayor problema. Veis que eso no nos afecta en ningún momento. Perfecto. Y aquí es donde va a ir el pistón que lo cierre. Vale, lo vamos a colocar justamente ahí en estos dos huecos. Vale. Ahí lo tenemos. Entonces, para que os veáis haciendo una idea, podéis colocar ya el pistón aquí. Ahí va. Y ahora vamos a hacer un cubículo donde podamos tener el agua. El agua que sujeten los pistones. Ahí lo podemos tener perfectamente. Vale. Ahora vamos a echar un pelín de agua ahí y otro ahí para ver que el recorrido lo hace... Mira, aquí nos hemos quedado un poco... No, espera. Esperarse un momento. Yo creo que de esta manera lo podemos agregar a eso. Es justo. Justito. Perfecto. Como veis aquí ya tenemos la corriente hecha. Para cuando los pistones queden activados, pues que se hagan sin problema. Vamos a hacer una escalerita ahí para que pueda subir la corriente, ¿vale? Y ya tan solo tendremos que ir pensando en colocar las leathers. La palanquita esta de aquí. Se hace con una piedra y un palito encima, para quien no lo sepa, pero bueno, imagino que los hago que os habéis todos perfectamente. No hay problema. Y el recorrido del resto. Bueno, lo estoy haciendo yo aquí, exactamente igual. Vale, ahora ya veremos los repetidores que nos hacen falta. Que no serán demasiados, ¿eh? Para este modelo. Este modelo es de los tipos de granja más barato. Esa de ahí de caña de azúcar que podéis ver el tutorial en otro vídeo que tengo en el canal. Es un poquito más compleja, ¿vale? Entonces, nada, ahora activamos y vamos a ver tan simplemente como hasta donde nos llega. Vemos que más o menos aquí es hasta donde nos llega. Pues nos ponemos los repetidores y alargamos el slide. Vamos a poner otro aquí. Y con este ya se deben cerrar exactamente. Lo veis, ¿no? Entonces, ya veis la zona que tenemos que cultivar, ¿no? Nos ponemos nuestra azada y vamos a cultivar. Este lado de aquí vamos a plantar, por ejemplo, trigo en este lado. Un copito de trigo. Como lo vais viendo, se puede plantar perfectamente. En este de aquí vamos a plantar patatas. Vale, las tenemos aquí. Las vamos plantando todas del tirón. Y zanahorias. Que las tenemos aquí. Perfecto. Vamos primero a agarrar un poquito la tierra. Y plantamos las zanahorias. Aquí nos ha quedado uno. Perfecto. Bueno, ya lo veis. Para que veáis un poco que funciona correctamente, vamos a echarles un poquito de humus. También podéis poner aquí, en vez de uno de estos, un bloque de blowstone. Y así ya tenéis luz de sobra. Pero bueno, lo podéis iluminar igualmente con antorches. Ya os digo, este es un modelo de granja que hay que replantarlo. Vamos a ver cómo se ha quedado este. Ah, han desaparecido. Fíjate. Han desaparecido, pues bueno, por... Cosas de Minecraft, ya sabéis. No suelen desaparecer, ¿eh? Pero vamos, suelen venir hasta aquí. Y ahora tan solo tendréis que replantar todo eso. Que es un poco coñazo el modelo. Pero bueno, este tipo de frutos se recoge de esta manera y no hay más. Sabéis que, tanto si lo hacéis a mano como si lo hacéis así, lo tenéis que replantar. Pero de esta manera, lo bueno que tiene es que se os queda el suelo mojado, como veis aquí. Que es más fértil que lo que antes. Y lo tenéis que replantar. Eso es algo impepinable, ¿vale? Pues bueno, ya tenemos nuestra granca hecha. Es exactamente igual que esta. Lo único que esta es un poquito más ancha. Esta es un poco más estrecha. Pero son idénticos, ¿vale? Eso ya os digo, decisión vuestra. Hacerla de tres escalones. De cuatro o cinco. Y hacerla de dos de ancho. O de veinte. Eso ya, como os digo, decisión vuestra. Bueno, vamos a ver que está funcionando. Vemos que el agua cae sin problemas. Vemos que eso está siendo arrastrado. Ahí tenemos trigo. Perfecto. Está viniendo todo, que parecía que no. Pero, como veis, siempre viene aquí. Entonces, lo ideal aquí es que tengáis un baúlcito hecho. Donde echar todo lo que recojáis. Pero vamos, habéis visto que es muy sencilla. Se hacen un momento, siempre y cuando, tengamos material necesario. Y ya está. Es tan sencillo como esto. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, creéis que algo no lo he explicado bien. Pues ya sabéis, me lo que es en comentarios. Y luego, si queréis que os haga un tutorial de algo que no supáis agredir. Pues yo encantado. Me uniré alguna guía. Si no supiera hacerlo, me uniré alguna guía. Y lo hago en un momento, ¿vale? Como veis, aquí ya recogemos un montón de cosillos. Lo único que tener en cuenta siempre es que de lo que recojáis vais a tener que plantar parte. ¿Vale? No es todo esto lo que pilláis al principio. Pero tenéis que ir, pues eso, pillando algunas partes. Entonces, nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya sido útil. Recordad que like, favoritos, ayuda muchísimo. Y tengo pensado hacer para el siguiente vídeo. Un tutorial sobre las granjas automáticas de sandías y de calabazas. ¿Vale? Que son un poquito diferentes. Y son un poquito, yo creo que mejores. Porque no tenéis que estar replantándolo vosotros. Así que nada. Recordad suscribiros para verlo. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.